Un hombre de 29 años fue detenido tras ser acusado de asesinar a su propia madre en el sector de Alangacín, el suroriente de Quito. Quien presentaba varias huedas de violencia. Es así que se conoce que la causa del deceso sería una asfixia por extraangulación. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una maleta abandonada en una zanja. En donde en aproximadamente nueve días se ha logrado conocer quién es la persona que cometió el crimen y fue trasladado ya a la ciudad de La Tacunga en donde se encuentra un centro de privación de libertad. El hallazgo se dio luego de una alerta recibida por el EQ911 que envió a las autoridades al lugar. Tras el aviso, la Policía Nacional inició una investigación que llevó al allanamiento de una vivienda en el Valle de los Chillos donde se logró capturar al sospechoso quien resultó ser el hijo de la víctima. De acuerdo con las autoridades, las cámaras de seguridad del sector fueron clave para identificar al hombre ahora detenido ya que en los videos se lo observa empujando la maleta que tenía el cuerpo en su interior y luego abandonado en una zanja. Hay unas cámaras de videovigilancia en donde se observa al presunto autor del crimen que va arrojando la maleta en cuyo interior se encontraba el cuerpo y de acuerdo al trabajo de perfilación criminal, aplicando pericias morfológicas y fisionómicas se llega a conocer que el presunto autor de este crimen sería su propio hijo. Según los informes policiales, el sujeto acomodó parte del cadáver en el interior de este equipaje sin embargo utilizó plástico para cubrir las extremidades. Se conoce que había existido problemas intrafamiliares en donde comete este crimen al interior del hogar. De acuerdo al trabajo psicológico en el cual estamos siendo respaldados conocemos que había tenido antecedentes previos de maltrato a la persona que comete este crimen. El detenido podría enfrentar una pena de 22 a 26 años de cárcel por el delito de asesinato según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Las investigaciones continúan ya que se busca determinar si el joven sufre algún trastorno mental.